Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz de andar aquí de donde no nos gusta salir. Miren, ando aquí ya en nuestra tienda favorita, ya saben la tienda de azul que es Ross. Ando en la sección de zapatos y calcetines, está llenísimo, tienen un poquito de todo, miren, de Hello Kitty en 6 dólares. Esto me imagino que también 6 dólares, marca Náutica, son 6 pares por 6 dólares. Estos son de hombre, 10 dólares por los adidas largos. Nine West, delgadito, así que no se les va a calorizar su pie. Son 10 pares y salen a 6 dólares, súper baratos y muy buena marca. Tienen a Winnie the Pooh por 7 dólares, estos también son un puño de pares, quiero decir que como 10. Miren aquí, estos también de laundry, salen muy buenos, 4 dólares y miren, delgaditos. Y son como yo y todo el tiempo traen a calor, esos están perfectos. Uy, unos tomis cortitos de mujer, miren, tienen corazoncitos. Estos salen a 9 dólares y son como 6 pares. Estos me encantaron, están muy bonitos y también no están muy gruesos. De la marca BCBG, protectores, 8 dólares y son 10 de ellos. Igual, muy buena marca. No los puedo colgar. Ahí hay más, BCBG, Anklein, también protector por 6 dólares. Calvin, 6 protectores por 10 dólares. Ya ando en la sección de zapatos, ahora sí. Empezamos con estos, Toms en 8 y medio por 20 dólares. Me encantan los Toms de la marca Sam Edelman, por 18 dólares, estos en tamaño 8. No hay mucha diferencia de la vez pasada que anduvimos aquí, pero sí tienen uno que otro. Miren, de la marca GBG, 25 dólares. Estos tienen brillitos aquí al lado y son tamaño 8 también. Estos me siguen gustando por los brillitos. Union Bay en 23 dólares. Original eran de 25. Muy poquita la rebaja. Miren, aquí tienen unos de la marca MyCook Horse. 60 dólares por estos y son así en 8 y medio. Chanclita de la marca Yes, 25 dólares por estas. Son así, están pesaditas. Y ahí las tienen también en 7 y medio. En dorado de la marca Yes, 20 dólares. Están muy bellos. Estas ya se las enseñé el otro día en otra tienda. Pele en el ojito, mis amigas. A ver esto que está aquí abajo. Son en 7 y medio, salen a 30 dólares. Y la marca de ellos es Arian. En dorado tienen bastantes de estos. Estos son en tamaño 7 y son de 38 dólares. Como pueden ver, tienen mucho. Estos son Reebok en tamaño 7 por 35 dólares. Y miren, otras calientitas. De 40 dólares y son de la marca AVI. Estas son en tamaño 7. Qué emoción cuando empieza a llegar todo lo de frito. Me empiezo a poner feliz, mis amigas. Casi nos cocinamos aquí. Quedamos entre cocidos y crudos durante el verano aquí. Mis amigas, está de locos. Miren, de la marca Daisy Fuentes. 15 dólares por estos. Y creo que nos vamos a otra sección de la tienda. Estos son de la marca Kate Spade. En tamaño 6, 45 dólares. Vamos a revisar las bolsas, ¿no? Miren, ahí las tienen al frente. Tienen un cepillote también. Empezamos con esta de la marca Kate's. En color café, tamaño escolar. 37 dólares por ella. Compartimiento aquí. Y este grande de arriba. Una Michael Kors, un poquito diferente. 100 dólares por ella. Tiene cierre, tiene su correa Crossbody. Y es así. Está un poquito diferente a lo que estoy acostumbrada a encontrar por aquí. Vamos a recoger esta. Qué pena que la tengan ahí tirada. Esta ya se las enseñé el otro día. Y miren. De la marchadillas, 25 por esta. Que es como un sling, ¿verdad? Tiene este espacio para el celular aquí. Está bonita también. Muy bello el color. Aquí se coló esta de 99 centavos. Que así mis amigas venden mucha bolsita que dice Ross. Salen muy buenas estas. Mucha gente las compra para cuando sus familias van a casa para Navidad. Que se lleven sus regalos ahí. Y no les roben las bolsas buenas. Para eso es para lo que me dicen las señoras que las compran. Y eso es muy buena idea. Creo que todo esto ya lo conocemos, ¿verdad? Esta tal vez no. Es un short súper grande. De la marca Calvin. Y este es de 80 dólares. Tiene un botón. Pero miren el tamaño de él. Grandísimo. Lo pueden comparar ahí a ese que ya conocemos. Ese es como medianito. En la sección de chorecitos. Han estado llegando muchos de la marca Ed Hardy, mis amigas. Que apenas el otro día mi niño me dijo. ¿En serio llegan los chores Ed Hardy y pantalones a Ross? Y le dije que sí. 30 dólares por estos. Estos son en tamaño 11. Me dice que son muy populares. O es muy popular esta marca entre los chiquillos. ¿Ustedes qué me dicen? O más bien, ¿qué les han dicho a sus niños? Chorecito para andar en casita. 10 dólares. Mucha faldita así con chore en la parte de abajo. Que también está llegando. 10 dólares por estas. Bien cortitas. 7 por esta. Y aquí tienen otro de la marca YMI. Que les digo que esa marca también me encanta. 10 dólares. ¿Saben qué chores me han encantado? Dejen vamos a la sección de mujer y se los muestro. ¿Ok? Ahorita andamos en la sección de juniors. Mucha ropa, mis amigas. Pero siento que en la sección de juniors. Como que traen más de dibujitos y eso. O blusitas así chop chop. Casi nada de marca. Antes sí. No sé qué pasaría. Bueno, aquí está la sección de mujer. Y dejen encuentro los chores. Pero miren esta. Es de tamaño 1X. 11 dólares por ella. Está bonita, me gusta. Mis amigas, no sé qué pasó. Pero miren la sección de chores. Súper pequeñita. Voy a tener que andar corriendo de un lado a otro. A buscar chorecitos. Bueno, si quieren, encontré los que les quería enseñar. Esta marca de The Jeans. Que son cintura alta. Súper estira la tela. Y salen a 15 dólares. Mis amigas, son bien cómodos para andar en casita. Súper cómoda la tela. Está suavecita. Y esta marca me encanta. También los he encontrado en otras tiendas en color así de mezclilla. Pero aquí solamente tienen en negro. Pero sí, les recomiendo esa marca The Jeans. Aquí está este Jessica Simpson en 17 dólares. Pero esta tela es un poquito más dura. Pero bueno. Buscaremos en otra tienda porque aquí de mezclilla casi no hay. Ya que les enseñé los chores de mujer. Regresamos a la sección de señorita. Y miren. Les quería enseñar las blusitas. Muchísima blusa así. 8 dólares. Lelo en stitch en 8. Pero como pueden ver son crop tops. Aquí tienen una negra. 8 dólares también. Otra en 7. Y esta de gatitos. En 8 dólares. Tienen muchísima blusita así. Para nuestras niñitas cuando vayan a la escuela. Y parece que apenas dejaron de traer suéter para señorita. Y ya están empezando a traer nuevamente. Miren este. 14. 14 dólares por este. Otro de Los Ángeles, California. En 15. Y este que tiene hoodie y bolsitas. En 11. Uno de Lelo en stitch. En 15. Este no sé quién será. Pero sale a 15 dólares. Esta dice Yale. 15 dólares también. A ver, vámonos a la sección extra grande. Me imagino que va a ser como repetición de lo que ya miramos, ¿verdad? Uno de Spider-Man. Aquí están 15. De Budweiser. En 15. Este del gatito. Miren el cuello como va a ser. Como que va a colgar. 14 por ese. Uno de Mickey. 15 por él. Están bonitos todos. Otro de Mickey, pero este sí tiene gorrito. Pero no tiene bolsitas. 16 por él. I Love Bodies. En 18. Creo que ya terminamos con lo extra grande. Siguen llegando las toallitas. Aquí tienen el paquete de la marca Juicy Couture. 20 dólares por estas. Ya saben que vienen dos grandes, dos de mano y dos faciales en color blanco. Soho Lock en 13, pero estas solamente son dos toallas grandes. 20 por estas. Y son seis toallas. Nada más que si nos vamos a llevar esas, yo pienso que yo me llevo más las de Juicy. Porque son de marca. Vamos a ver de este lado a ver qué encontramos. A ver si llegó algo nuevo. Mucha repetición. Oh, están llegando estas nuevamente. Que son así para después del baño. Salen como a 20 dólares. Las he encontrado en este color y en color blanco. A ver si las encontramos ahorita. Ahí tienen del señor cocodrilo. Como pueden ver en esta tienda sí está medio desacomodado todo. Aquí están otras. De 20 dólares en rosa. De Juicy Couture. Pero saben que no encuentro las otras batitas que les había dicho de la marca A. Aquí la tienen también en color negro por el mismo precio. De Juicy Couture mis amigas. Y miren todo esto nada más. Ya llegaron las cubijitas. Súper calientitas. Halloweenas en 13 dólares por esta. Están bien suavecitas y bien calientitas. Luego la tienen así. Que creo que es un poquito diferente. 13 dólares también. Ya si no quieren así de Halloween. Pues entonces ahí. Con caritas felices en 13 dólares. Muchísima esta de gatos. En 13 también. A ver vamos a revisar rapidito. A ver qué tienen aquí en la sección de decoraciones. Este sale a 7 dólares. Y trae ahí su agarradera. Ay las cargo bien retiradas. Para colgarse. Miren qué bellezas. Todo está precioso en esta tienda la verdad. El cantarito. Ya rebajado de 13 a 9 dólares. Y este mis amigas yo compré uno. Me encantó. Miren qué bonito. 8 dólares. Lo tengo así en color negro. Pero miren el blanco. No sé si ya se los había enseñado. Pero si sí. Ni modo. Aquí les voy otra vez porque me encantan. Miren la carita. Ay qué bello. Y qué greña se carga. Me enamoré de ellos. A ver. A ver si me lo encuentro otra vez. Me lo llevo en blanco también. Pero si no. Pues aunque sea ya lo tengo en negro. Bien aquí tiene unas manzanitas. Y la pera. No están tan pesadas. 8 por esta. Y la pera. Me imagino que a lo mejor va a ser del mismo precio. 8. Los hongos en dorado. Les digo que a mí me encantan los hongos. 10 dólares por estos. Y acá lo tienen. Solo un hongo por 10 dólares. El señor que está leyendo su librito. Como que ya lo miramos ¿no? O creo que el otro estaba meditando. Vamos a revisar la sección de niño y niña. A ver si encontramos algo. Miren empezamos en el tamaño 4. Con este C. 11 dólares por él. Tiene su carita feliz. Uno de Spider-Man. Que viene la sudadera. Y los pants. En 10 dólares. Marca Tahari. 11 dólares por estos. Pantalón regular. Y miren este de DKNY. Son la camisa. La otra camisa. Y un chore en negro. Por 13 dólares. 17 dólares por este. Y es así. Otro de la marca DKNY. Trae el chorecito. Y la camisa. Nada más que el precio no lo tiene. Uno de la marca Adidas. Pero creo que este va a ser de niña. En 22 dólares. Tela muy suavecita. Miren este. Como que se me tuercen los ojos. Chorecito y camisa. Y 9 dólares. 12 por este. Otro Adidas en 25. Y los Pumas. Casi siempre llegan aquí. En 15. Este está barato. NBA. Otra de las marcas que llega aquí. Nautica. En 17 dólares. Este es así. Está muy bonito también. Marca Champion. El set por 13 dólares. Miren en 12 meses este Jordan. 17 dólares por él. Ay que bello. Su pañalero con chorecito Nike. 10 dólares. Sepuma. En 10 dólares. Adidas. En 13. Nike. 13 también. 10 por este. 3 pañaleros Nike. Por 13 dólares. Están súper estos precios. 4 pañaleros Calvin. En 13. Lucky Brand. En 13. También muy bello. Todo esto que les estoy enseñando. Es tamaño. 12 meses. Miren este está bonito. Me gusta el color. 10 dólares por él. Chorecito. Y... Pantaloncito. 13 dólares por otro. De la marca GK&Y. No encontré Tommy el día de hoy. En otras tiendas si los tenía. De mi niñita. Les revisé. Pero como les digo. Siempre las marcas están en la sección de niños. 8 dólares por este de Ariel. 9 por este. Esto es en tamaño 4 también. 10 dólares. Y en tamaños más grandecitos. Como que está muy escogido. Bueno. Aquí tienen un GK&Y. Que es así. De 8 dólares. Y otro en color más claro. Uno de Barbie. En 10. Y este del osito. En 12. Todo me gusta a mí. BCBG. En 15. Tela calientita. Y ya el tamaño más grande. Es el tamaño 12. Pero como pueden ver. Casi no tienen nada aquí. Como que falta que lo manden. ¿Saben qué? Lo que pasa que apenas pasó el regreso a clases. Y dejaron vacío. Llegamos a los zapatitos de niño y de niña. Miren cuánta hermosura. Estas ya se las enseñé. 15 dólares por ellas. En tamaño 4. Y miren estas. Son de la marca Skecher. Y salen a 14 dólares. Aquí tienen estos. De la marca Fila. 25 dólares por ellos. Uy. Están atorados. Son en tamaño 3. Estos pumas están bien bellos. Creo que van a ser tamaño grande. Tamaño 4 por 33 dólares. Y si son de niñita. Michael Kors. 25. Estas chanquilitas Tommy Hilfiger. Que ya se las mostré en unos videos pasados. Miren estos pumas. También bien hermosos. 33 dólares en tamaño 5 y medio. Son de niña. De Batman. En tamaño 5. 13 dólares por estas. Pero no creo que sean marca reconocida. Miren en esta tienda. Tienen unas carteritas un poquito más diferentes. Esto es una muñequera. Material como alonadito. 12 dólares por esta. Una nene lapor. En este color moradito. 11 dólares. Y por aquí está bajada. La Tommy que se iba a traer. Esta sale a 17 dólares. Tiene cierre en la parte trasera. Otra Tommy. Igual que la que les acabé de mostrar. Y aquí tienen la muñequera en todo gris. Imagino que va a ser 15 dólares también. Está muy bella la de banderitas. Náutica. En 10 dólares. Esta es así. Pequeñitita. Y miren aquí tienen la Tommy con letritas. En el bajo precio de 17 dólares. En cada tienda se encuentra algo nuevo. Miren en color negro. 17 dólares. Por eso. ¿Se acuerdan que les dije que las otras bebés que miramos el otro día estaban muy baratas? Como esta de 8 dólares. Vean la diferencia en precio. Esa es una mega oferta. No, 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 no. No, no, no. No, mis amigas. Ok, vámonos. Por fin llegamos a las bolsas regulares. Y miren todo lo que tienen. Algunas que ya las conocemos de otras tiendas. Este es Tommy Huffinger. 30 dólares por ella. Es material alonadito. Pero miren esto. La correa bien hermosa. Esta la vez pasada que llegó aquí les dije que me encantó. Porque se mira como que es negra con dorado. Muy bonita. Miren otra Tommy. Ay, en otra tienda acabé de mirar la carterita que le va a esta. 30 dólares por ella. Cierra el centro. Un compartimento a cada lado. Otra Tommy Huffinger. 23 dólares por ella. Es así. Compartimento en la parte de arriba. Y esta. En 18. Es de la marca Kroasi. Creo que esta ya la conocemos, ¿verdad? ¿Y esta también o no? No, esta no. Es de 22 dólares. Correa angosta y ya iba para el piso. Se quiso retachar, mis amigas, contra el piso para que no la mostráramos. 40 dólares por la marca Kies. Esta sí. Te aseguro que ya se las había enseñado. Mochilita pequeña. Esta es así. Y sale al bajo precio de 30 dólares. Tienen esta floreadita de la marca La Terra. 15 dólares por ella. Correa angosta. Está bonita. Y algo en hot pink. Que es así. ¿Dónde estás? Precio. Vení para acá. 10 dólares por ella. Color verde. Esta corre angosta. 15 por ella. Tiene compartimento en la parte de arriba. Tienen la náutica ya rebajada. ¿Se acuerdan que se las había enseñado en otra tienda? Era de 16. Ya la tienen por 11. Estos costalitos los sigo mirando en diferentes lugares. Natalie Mills es la marca y salen a 17 dólares. Es así. Hasta la parte de arriba. Tommy Hilfiger. Aquí las tienen arriba, miren. Está mediana. El precio de ella es de 33 dólares. Pero me encantan las franjotototas rojas que tiene ahí al frente. Otra muy bonita. Se parece a la otra que ya les enseñé, ¿verdad? Por 23 dólares. Todo hermoso, mis amigas. Una de la marca Puma. 25 por esta. Tiene cierre en la parte de arriba. Y es una mochilita. Bueno, mis amigas y amigos. Como no hay mucha bolsa, creo que aquí vamos a terminar este videíto. Gracias por haberme acompañado. Las quiero y los quiero mucho. Es un placer andarles grabando aquí. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!